Espero que no vuelvas a pelearte con tu hermano. Solo porque él ya no sea tan inaguantable como antes, no significa que yo vaya a dejar de lado a mis clientes más fieles. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Bueno, habéis vuelto aquí, ¿no? Tienes razón. ¡Atreus, ven! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ahí estaba otra vez! Está y luego no está. ¿Qué significa eso? Vale. ¿Y qué hay del gigante de ocho brazos? Star Cácer, el grande, lo llamaban. Si los gigantes hubiesen organizado un ejército, Star Cácer habría sido su general. Cuando miro atrás, creo que quizá debería haberme callado esa opinión. Pero no. Como consejero de Odín, lo mantuve informado. Y una vez que decidió la muerte de Star Cácer, ya no hubo marcha atrás. Pero ni siquiera Thor era tan estúpido como para atacar a Star Cácer solo. No. En vez de eso, los Aesir empezaron a calumniar a Star Cácer para que en todos los reinos creyesen que era un monstruo temible. Lo acusaron de raptar a la reina de los elfos, quien se mató para evitar la deshonra. Mentiras, claro. Pero eres demasiado joven para esa historia. Al final, hasta los Vanir y los ejércitos de Midgard se alzaron contra él. Rodearon a Star Cácer e hicieron llover flechas sobre él hasta que se rindió con la esperanza de poder restablecer su buen nombre en un juicio. Thor aprovechó el momento y le arrancó uno de los brazos a Star Cácer. Lo que facilitó que pudiese arrancarle el resto uno a uno. Con seis brazos menos y habiendo perdido mucha sangre, Star Cácer murió en el campo de batalla. Hoy sigo lamentándolo. Me dije que no podía hacer nada, pero debí intentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué runas cercanas? ¿Será que debemos encontrar algo en Muspelheim y Niflheim? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, Fafnir. Siempre me pregunté qué le había sucedido. Espera. ¿Fafnir? ¿El mismo Fafnir del almacén? El mismo. Sí, le dijo que era un enano. Y ahora es un dragón. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está encadenado. Quizás deberíamos estar atentos a los rituarios y liberar a ese pobre idiota, ¿no, amigos? ¿Cómo llevó tu amigo a ser un dragón, Mimi? Ah, no es mi amigo. Ese pequeño malnacido era una fuente constante de molestias para los Aesid y los Barir. ¿Y por qué liberarlo? Sé de lo que hablo, hermano. Nadie merece estar encadenado así. Ni siquiera un maldito enano, dragón. ¡Truma! Ah, es lo que me estaba preguntando. Ah, es lo que me estaba preguntando. No... Truma... A, es lo que me estaba buscho. Ah, es lo que estaba buscánd luz. No... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La runa de Tyr, eso es. ¡Hemos entrado! ¿Pero qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito. El árbol Estamos bajo la sala del viaje Pero, ¿por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba Ahí arriba Tir usó la misma magia para proteger la runa negra La pista que buscamos puede estar adentro Ah, al lado de la puerta de Jotunheim Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí Bien, un santuario interior dentro de otro Esos tapices Parecen también obra de gigantes Tir debió de hacer mucho por ellos Bien, vamos a hacer más Vaya, ¿quiénes son? Chico, ¿es esta la runa de Jotunheim? Sí, y mira, estamos al otro lado de la puerta. La puerta al revés. ¿En qué piensas? Aréjate. Vale. ¡Se mueve! ¡Todo! Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Hay cadenas en los dos lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Oh, oh! Algo está pasando. Vale. No creo que vayan a atacar. ¿Quieres que lo lea? Chico, en las estatuas. Las veo. Dice vacío. Vominoso. Adelante, lee. Antes del primero, tras el último. Nada en medio, ni una sombra. Outer. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de mirar esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. No estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros ocho reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Me da igual saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás, Tiri y tú, sufráis el mismo tipo de locura. Un ejército de estatuas. No son de los que regresan a la vida, si eso te preocupa. Tiri solía decir que en el mundo de paz que concebía, los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón, pero el tonto terminó tomándose demasiado en serio, ¿no crees? Ahí, donde se juntan las cadenas. A ver cómo llegamos. ¿Puedo más aquí? Dice que se llama Bergelmir. Madre me dijo que fue el rey de los gigantes. Sí, que lo fue. Y algunas cosas más. Parece que tuvo muchos hijos. Hermanito, eso es lo que llamamos quedarse corto. Está muerto, pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Pueden, aunque rara vez ocurren las leyendas. ¿Los gigantes mueren de viejos o no creen 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 de viejos? Otra vez con las trampas mortales. ¿Los gigantes mueren de viejos o no creen de viejos o no creen de viejos o no creen de viejos? No creen de viejos o no creen de viejos. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡La cadena! ¡Lo logramos! Hora de hacer lo que haces, hermano. Deja a los dioses en paz. No hablan de nosotros, claro. ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Allá vamos! ¡Ya no! ¡Ruma! ¡No estoy listo! ¡Ulferlob! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Wеров la ing?. ¡Atenso! ¡Appuente! ¡Estareš! ¡Artenso! ¡Atenso! ¡Listo! 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 ¡En ela! ¡Suscríbete! 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 ¡Es increíble estar tan cerca! Yo nunca tuve dudas. Vale. Hasta que sean buenos. Eso es mucho esperar. Solo nos esperan a nosotros. ¡Suscríbete! 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 Tengo caído. Aún no puedo. Unos cuantos más aquí atrás. Un Draugur menos que liquidar. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Con unidad! Es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio. Seguimos la vía de tiempo. ¡Levanta con las piernas, hermano! El día en que la fuerza bruta sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. Ahí, a la izquierda. Creo que podemos subir a la sala del diálogo desde allí. ¡Ah, son los nueve reinos! Siempre la unidad conmigo. ¡Hombre! ¡Suscríbete al canal! Tenemos oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, a Zeus. Y eso me alegra. ¡Ah! El templo está listo para ser invertido. Mirad, el árbol está boca abajo. O somos nosotros. Ya no lo sé. Me alegra. ¡Suscríbete al canal! ¿Y bien? ¿Qué tenemos? Es una piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Altombla Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si Tyr la tenía Explicaría cómo visitaba todos los reinos Y el resto de las tierras Sostenía esto En el panel de la biblioteca de Odin Sí Sí, eso es Por fin lo entiendo Muestra a Tyr entrando en el reino Entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues Tyr siempre seguía su propio camino ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto Ay madre Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? Listo. Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Esto es increíble! Muy listo, Tyr. ¿Estalló Tunheim al otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estad alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Bueno, no hay mucho. El pedestal. ¡Oh, no! Se lleva la piedra. La torre está absorbiendo la energía de la piedra. Algo está pasando. ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano. Pero después de esa caída seguro que ha pasado lo peor. De repente esto... Esto es bastante peor. ¡Toma ya! ¡Cuidado ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya que terminara! ¿Dónde estamos ahora? ¡Ah! Parece Alfine. ¡Anaísta! ¡Anaísta! ¡Ruma! ¡Fuego por la espalda! ¡Toma! ¡Necesito tiempo! ¡Fuego por la espalda! ¡Fuego por la derecha! ¡Sopranquilas! ¡Fuego por la espalda! ¡Fuego por la espalda! ¡Nadie! ¡Fuego! ¡Fuego, inimigo! ¡Adiós! ¿Dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé. ¡Oh, no! ¿De nuevo en Hell? Cielos, aquí vienen. ¡Estoy detrás! ¡Derribando el enemigo! ¡Adiós! ¡No, no! Ahí van! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tenemos suficiente. Muspelhack, esto no me gusta. ¡Cuidado, barres! ¡Suscríbete! 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 ¡Atenso, padre! ¡Rubo! ¡Atento! ¡Esto es todo! ¡Atenso, padre! ¡Atenso, padre! ¡Hemos parado! Creo que... ¡Se acabó! Sí, pero... ¿Dónde estamos? ¡Mirad! ¡Estamos en Midgard! ¡Ahí está el puente! ¡Lo conseguimos! ¡La torre está en su sitio! Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim ¿Cómo hizo Tyr esto? Odín sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad Debían de estar desesperados para mirársela a alguien aunque fuera Tyr ¡Y mirad! Ahora podemos encender todos los braseros y ver qué pasa Otro nombre ¡Goyndul! No sé lo que encontraremos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros Los cuervos de Odín le contarán lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que saque ventaja de ello Muy bien ¡Es el momento! ¡Allá vamos! He esperado un momento Esto no va a funcionar ¿Qué? No hay cristal de viaje Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía Una última protección Los ojos son iguales, Minid Tengo un ojo ¡Uno! Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar Lo siento chicos, pensé que funcionaría ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado En cualquier sitio, me temo No nos rendiremos Debe de haber una forma Mirad Es una posibilidad remota Pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock Fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía Quizás sepan algo ¡Brock y Sindri! real Joel Chicos, una pregunta ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Minid? Vale, ha sido inútil ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Din vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto Pero como no era un arma y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta Pero sé que aún así la construyó ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago La que se tragó la serpiente Lo lamento, ahora me siento mucho mejor ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo Bueno amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de que vuestro equipo está listo para lo peor Lo que tengáis que hacer, hacedlo ahora Es solo un consejo Otra vez al fuerte ¡Listo! ¡Gracias! 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 Hemos perdido la estatua Cree que podría seguir en su estómago Y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y pires dentro ¿En serio? Debes saber que a él tampoco le hace ilusión ¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? No tienes por qué venir Bueno, no me lo quiero perder Solo me encuentro a mí mismo Si sigo haciendo lo mismo Si no me paso de listo Seguir manchando mi piel Y dibujar mi mundo al revés Salir Salir Como la floresta